saludos le recibimos a usted acá en ciudad oriental vemos que ustedes están en una lista de lo que supuestamente abandonado a tonto y rutinero para ir a respaldar al cañero que hay de cierto en eso bueno sí por favor bueno yo el tema es un hombre magalys magalys usted la presidenta de pedo must en la región oriental oriental 2 yo apoyo mi candidato del prd porque yo soy pd y lo traigo en la sangre y no es verdad que voy a abandonar mi pd para apoyar a nadie más yo soy pd y voy a apoyar mi candidato del pr usted se refiere a tonto y rutina pero usted fue ayer a la actividad no porque yo fui a la actividad porque como hay una alianza entre el pd y pd yo pensé que era lo mismo pensé yo que era lo mismo y así lo creo que aparte de la alcaldía no porque va va todo el mundo solo pero por eso yo fui porque pensé que yo podía participar también en cualquier actividad o sea ellos no lo consultaron no la consultaron a usted para incluirle en una lista de las personas que abandonaban a tonto y para irse con el cañero porque como yo soy de fe lo mude si cualquiera el presidente o cualquiera me invita a una reunión yo voy porque me gusta participar entiendo pero ya de ahí para allá si me invitan yo voy pero pero voy a la del p pd y pd por la alianza pero yo soy de redista y apoyo me candidato del pd y su nombre cuál es o sea tomás gracia de qué región es usted oriental y usted lo vemos que está también en la lista qué pasó no sé por qué me tiraron porque a mí se me llamó para eso eso es lo que están ellos haciendo y yo en verdad yo fui a una reunión a la casa de más pero yo me fui por empezar a río me fui y en la noche como hace la tarde me llaman para que al otro día vaya en la reunión y yo dije no yo no participo en esa negociación porque yo soy verde y estoy apoyando mi candidato junto a mí y no que no va porque la junta que yo digo no está aquí para la junta y que ese partido que negocié yo no puedo negociar fuera o sea le argumentaron que para que iba a dar el paso porque supuestamente la junta iba a rechazar a tontos sí 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 fan el ministro autoridad que son un jefe político me iba aquí y punto y el dinero como jefe de gran santo domingo que ellos negocian yo yo a lo contrario yo no tengo más de salud me llamó un señor no recuerdo y me llamó más que no yo no voy a y usted y dígame qué pasó con usted bueno estoy aquí porque me encontré una lista y que debía pasar por el cañero se llegó desde la elección del partido pero yo soy el peredeíta y apoyo a mi candidato tonti trabajamos de tiempo con él aquella campaña trabajamos juntos el cliente y soy peredeíta y muero peredeíta y usted también muero peredeíta el día que me muera que me pongan prd el día que me muera porque yo de mi perra de no me voy gracias